Saludos a quienes nos acompañan en la mesa de esta tertulia, hoy miércoles 8 de enero. A María Simón ya la escucharon, buen día. Hola, buen día. Conrado Hughes, ¿cómo te va? Buenos días, Emiliano, amigos, audiencia, querido Alvarito, viejo amigo. Alvarito es Álvaro Unchaín, que vuelve como invitado a nuestras mesas. ¿Qué tal, Álvaro? ¿Cómo estás? Un gusto, un gusto estar con tan buenos amigos. Y el último saludo es para Darío Klein, que también hoy se hace presente. Muy buenos días a todos. Bueno, de golpe tuvimos actividad política. Fue como una especie de relámpago, ¿no? Un espacio, por lo menos. El Palacio Legislativo se llenó de actividad en el día de ayer, sesionó el Senado de forma extraordinaria, y por otro lado sesionó por primera vez la Comisión Permanente del Poder Legislativo. Resultado. Ocho de los trece ministros del gabinete del presidente José Mujica fueron convocados para que den explicaciones sobre varios temas. Se trata de los titulares de ganadería, economía, transporte, relaciones exteriores, defensa, vivienda, interior y educación. En un caso se trata de una interpelación. En los demás los llamados son para que concurran en régimen de comisión general. Y ojo, las mociones no fueron presentadas únicamente por la oposición. La diputada del Frente Amplio, Daisy Tourné, propuso que el ministro de Educación y Cultura, Ricardo Ehrlich, fuera invitado a concurrir en régimen de comisión general a efectos de informar acerca de la situación del sistema educativo y los planes para el año dos mil catorce. De todos modos, ayer, hablando en ocho, diez, vivo, tarde, en El Espectador, la diputada Tourné se refería a la actitud de blancos, colorados y partidos independientes. Y lo hacía en estos términos. Yo no digo, no critico, ni soy quien para juzgar los criterios con que la oposición hace los llamados, que por otra parte tiene derecho a hacerlo. Me parece un poco abusivo ocho ministros en un corto lapso, que va de aquí al primero de marzo, para tratar los temas con seriedad, me refiero. ¿Y ustedes cómo han visto estas iniciativas? Yo si fuera de los no interpelados, me estaría preguntando a mi mamá, me interpelado a los no llamados, me estaría preguntando por qué a mí no. Sentiría un poco ofendida. Más vale que hablen de uno, aunque sea mal. Pero es que son tan pocos los que no, que me dicen por qué a mí no. Bueno, ¿otras consideraciones? No, la primera consideración es que, como señalaba el senador y expresidente de la calle, y también después fue ratificado por los comentarios del senador Ope Pasqué esta mañana, de modo que tuvimos toda la información disponible, es, digamos, la comisión permanente, la diferencia que tiene la comisión permanente con respecto a las dos cámaras legislativas, es que no tiene facultades ni potestades legislativas. Tiene todas las otras funciones de los parlamentos, y una de las funciones del parlamento es el contralor del poder ejecutivo. Por lo tanto, es de su esencia que la comisión permanente escuche, convoque y aún interpele a los ministros, en este caso con una excepción, digamos, que es que la interpelación sólo se plantea en un caso, los demás son régimen de comisión general. Una puntualización más, ya que estamos haciendo, como decirlo, antecedentes, y pensando sobre todo en los oyentes más jóvenes, no sé, quizás no están familiarizados con la dinámica parlamentaria, la comisión permanente sustituye a las cámaras de senadores y de diputados durante el receso del parlamento, ¿no? Sí, sí. Estamos en receso, bueno, la comisión permanente es un órgano que se conforma con miembros del Senado y de diputados, es un órgano chico, que es quien hace, digamos, la guardia, ¿eh? Podríamos llamarla así, la guardia en el verano. El artículo 127 de la Constitución de la República dice que habrá una comisión permanente compuesta de cuatro senadores y siete representantes elegidos por sistema proporcional, designados unos y otros por sus respectivas cámaras, y el presidente será un senador de la mayoría. Se hará anualmente entre los 15 días de la Constitución de la Asamblea General o a la iniciación de cada periodo de sesiones ordinarias. Y después hay una serie de normas que tienen que ver con las funciones, que básicamente es las funciones del contralo. Que no legisla, ¿no? No legisla. Específicamente no hay una ley que pueda haber aprobado nunca la comisión permanente. Ahora, lo de los hábitos es bastante irrelevante. Y en este caso, además, lo de si era habitual que invitaran o no invitaran a ocho de los trece ministros a comparecer ante la comisión permanente. En realidad, yo escuchaba a alguien que decía, y además se sospecha, no, bueno, Emiliano lo ponía de manera un poco elegante, le preguntaba, ¿se sospecha que se trataría de una maniobra política? ¿Qué es una maniobra política? Está cantado. Último año. El gobierno viene recibiendo palo y palo desde hace seis meses. Un error garrafal atrás del otro. Termina el año con el episodio sonado de Pluna. Y esto, en terminología o en metáfora futbolística, es está picando en el área para encajarle dos o tres goles en el verano. Y nadie lo va a despreciar cuando en junio tenemos elecciones internas de los partidos políticos y en octubre tenemos elecciones nacionales. Para ti es eso. Exactamente. Tratar de meter goles en el verano. Y lo bien que hace. Bueno, pero, no, por ejemplo, si tú escuchás lo que decía hace un rato el senador Ope Paz, que a propósito de su llamado al canciller Luis Almagro y al ministro de Transporte y Obras Públicas, Enrique Pintado, él decía, lo que yo quiero es información. Está por medio de esta medida que tomó Argentina y que perjudica, sobre todo al puerto de Montevideo, pero también al puerto de Nueva Palmira, por otro lado. Yo quiero saber en qué términos se está negociando, porque ya ha pasado demasiado tiempo, se admite la idea de que, bueno, que se negocie discretamente, pero están en juego puestos de trabajo, están en juego negocios importantes para la economía de nuestro país. A esta altura me interesa saber de qué manera se están llevando a cabo esas conversaciones con Argentina. Eso no es meterle un gol. No, pero perdón. Hay jugadores que tienen distintos estilos. Obviamente, digamos, Ope Pazquez, Pedro Virgilio Rocha, hace filigrana, pero Petauviña tiene que estar atrás y es el que, digamos, aparecerá el Petauviña que se la ponga en la rodilla al puntero izquierdo que viene atacando. María, tú has sido ministra y has sido subsecretaria. ¿Cómo te resulta entonces esto? La sutileza del puntero izquierdo. Bueno, izquierdo no sé, ¿no? En esa época era un puntero. El Petauviña le pegaba a los punteros izquierdos. ¿Cómo? Decías que no ves ningún puntero izquierdo acá. No digo, no sé si las metáforas aplican. Creo que no, pero bueno. Connie sabrá. La metáfora es de él y yo ya dije con las metáforas no me meto. Yo creo que la presencia de los ministros es natural en el Parlamento y ojalá se les pidieran más explicaciones y hubieran más llamados a comisión porque muchas veces da la oportunidad de explicar cosas que se entienden mal y de levantar a veces equívocos que se generan por mala comunicación. La intención política no me cabe duda. La intención política es obvia y tampoco es ilegítima. Es natural en el juego de la democracia que se quieran los legisladores un poco lucir, sobre todo cuando son pocos les da más oportunidad de lucimiento personal. Y si hacen goles o no lo vamos a ver. Yo creo que lo beneficiado es el que se den explicaciones buenas y ojalá no se caiga en la lógica maratónica, que caen algunas interpelaciones sobre todo, que son de horas y horas, pero que además parecería que la gente le dijera, mira, habla un mínimo de tres horas para que todo el mundo esté repodrido y nadie te escuche más. Parecería que casi que la nómina fuera, la directiva fuera esa, tanto para el interpelante como para el interpelado. Interpelaciones realmente divertidas he visto casi ninguna. Es capaz que no tuve suerte. Pero este ambiente preelectoral, si sirve para información, está bien. Si se encara así con esa lógica de lucimiento personal o de quién le mete más goles a quién, bueno, lo veo deportivo, pero no necesariamente tan útil. Los ciudadanos lo que quieren es que se les explique bien y eso en general, lamentablemente, la gente no lo hace. Recién bien, Miliano, es algo que estuvo muy bien. Es decir, ¿qué es la Asamblea General? La gente no tiene por qué saberlo. ¿Qué es la Comisión Permanente? La Comisión Permanente, perdón, que es la Comisión Permanente con respecto a la Asamblea General. La gente no tiene por qué saberlo y se entra muchas veces en una dinámica de usar palabras, expresiones, sin saber lo que quieren decir. Todo el mundo las usa y nadie aclaró qué querían decir. Yo fui una vez porque llamaron, pedí explicaciones sobre la órbita geoestacionaria, expliqué por qué la órbita geoestacionaria existe y por qué es un recurso escaso y por qué, a pesar de que el espacio es enorme, la órbita estacionaria es una sola. Y un legislador muy gracioso, un senador viejito y sabio, me dijo, por fin me hablan de una ley que yo no puedo cambiar. Era la de la gravitación. Pero digo, si las explicaciones son realmente profundas y buenas, lo veo bien. Si veo, en un poco, digo, no es por desconfiar, pero en esta cantidad, en esta profusión, que yo digo, bueno, si yo fui ministro de Trabajo, usted me sentiría un poco menoscabado, porque a mí no me llaman, yo también tengo cosas que decir y que explicar. Veo un cierto afán más deportivo, más de intentar estar en tapa, que no es un mal momento porque hay muy poca cosa, así que es fácil estar en tapa realmente. Hay cada cosa en las primeras páginas. En fin, pasamos de la inactividad al derroche, casi te diría. Darío. Bueno, los periodistas estarán de beneplácitos, porque... Porque ya no sabían qué buscar. Claro, en verano es complicado, en verano es complicado hacer periodismo. Bueno, aparte en un país donde, desgraciadamente, la agenda, en la gran mayoría de los casos, la marca el sistema político y no hay mucha creatividad, no hay mucho periodismo de investigación. Bueno, esto hace que el verano se empiece a mover un poco informativamente. Además, en una época en la que la gente lee muchos diarios y se generan pocas noticias. Es decir, esa peculiaridad, ¿no? La gente está más tranquila en la casa, o veraneando, donde sea, y lee diarios y no hay tanta información. Entonces, bueno... Desde ese punto de vista es una buena jugada de la oposición. Está la gente tranquila, leyendo los diarios, vamos a suministrarle noticias políticas, debate político a esa gente. Yo creo que sí. Y estoy de acuerdo tanto con lo que decía Connie como lo que decía María, en cuanto a que claramente... O sea, es una jugada política. De hecho, el senador Lacalle lo decía con cierta habilidad, pero lo decía claramente. Bueno, ellos van a defender y nosotros vamos a criticar. Y también es cierto que la jugada política es legítima y también es cierto que como demócrata me encantan que esas sean las jugadas políticas. Es decir, que se derima en el parlamento donde uno pregunta, el otro responde. Sí, también es cierto que estaría bueno que se haga de una manera más amigable para el ciudadano, en el sentido de que realmente sirva para entender y para explicar de una manera más interesante. Acá, esto seguro le va a encantar a Connie porque a mí me encantan los debates en el parlamento inglés, ¿no? Donde uno pregunta, el otro contesta. Pregunta, contesta. Pregunta, contesta. Es muy dinámico y muy didáctico. Todos los miércoles el primer ministro va a las questions, que así se llama. Pero bueno, creo que... Por otro lado, está el llamado del presidente Mujica a sus ministros, precisamente a que trabajen, a que no dan la plancha durante el verano. Y bueno, y esto también capaz que es un acicate para trabajar un poco más. ¿Y Álvaro? Yo iba justamente a lo que dice Darío en el sentido de que como ciudadano me parece formidable que los legisladores y los ministros estén trabajando en verano, estén activos en verano y estén exponiendo, criticando y justificándose durante el verano, ¿no? Muchas veces el trabajador, el ciudadano de a pie, observa que el país se detiene y que los que detentan el poder político están todos tomando sol, haciendo la plancha en la playa. Y entonces, bueno, ver esta actitud muy activa, muy fuerte de los legisladores y que repercute en los ministros me parece muy saludable. Yo, en ese sentido, apuntaría, más allá de los acuerdos que tengo con todo lo que ustedes dijeron, en el fenómeno de que lo que se critica en estos casos es la figura de la interpelación cuando se transforma en un bloqueo a la gestión de un poder ejecutivo, cosa que ha pasado en este país en varias oportunidades de su historia. Cuando hay una actitud consistente, estratégica, constante del poder legislativo de trancar al poder ejecutivo interpelando a todos sus ministros, ahí sí estamos en un problema para la democracia sobre el que se puede discutir. Pero en este caso, que se trata simplemente de informar a la población de lo que se está haciendo con temas que además son bastante polémicos todos ellos. O sea, hay temas, el tema Casal es un tema muy polémico, el tema de la nueva sede del Banco República es un tema muy polémico. Esos son dos temas que quiere hablar el senador Lacalle con el ministro de Economía. Pero el tema de Argentina, el tema del hipotecario que plantea Iván Posada de la Asociación Nacional de Viviendas. Entonces, bueno, todos estos temas, sin lugar a dudas, me ameritan. Lo que me irrita a mí es cuando se habla de circo mediático. O sea, para mí el circo mediático en Uruguay es que todas las tardes los canales de televisión hablen de las lolas que se opera una porteña. Esto no es circo mediático, esto es ejercicio sano de la democracia. Yo quería anotar dos cosas. Sí, una cosa después. Yo también. ¿A qué vinieron acá? ¿No vinieron por casualidad a decir cosas? Uno, celebro la rentrée de Daisy Tourney a la escena política. Digo, la celebro primero porque, bueno, ha tenido o tuvo notoriedad durante el gobierno del doctor Tabaré Vázquez y ha estado en un perfil muy bajo durante todo este periodo. Y lo celebro no porque tenga simpatía especial por Daisy Tourney y mucho menos por su gestión al frente del Ministerio del Interior, sino porque ha puesto el dedo en el ventilador digamos, impulsando un llamado a sala al Ministro de Educación que sabemos que por las disposiciones digamos, legales del sistema educativo en Uruguay está razonablemente pintado respecto al tema de educación. No, 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 no. Por eso digo que hay más ministros pintados. Pero, digamos, el doctor Ehrlich tiene, digamos, de las atribuciones como ministro poca incidencia en el tema educativo y entonces, digamos, es esa cosa loca que tiene el Uruguay que las autoridades no están en el Ministerio para el tema de educación. Justamente, ¿cómo interpretan ustedes el hecho de que desde el Frente Amplio Daisy Tourney en este caso promueva la presencia en Régimen de Comisión General del Ministro de Educación y Cultura? Ella dice, en general salen informes recortados sobre el tema de la educación, se restringen a los resultados de las pruebas PISA, al funcionamiento de un liceo o una escuela. Queríamos abrir la visión, que se informara todo lo posible sobre la situación actual, sobre lo bueno y lo crítico que pueda haber, dijo el Deputado. Por eso la elogio, por eso la elogio, porque está diciendo vamos a tener un debate, en una de esas, en el debate con el propio ministro Ehrlich, el país empieza a repensar su organización institucional que fue agravada por el gobierno de Tabareva. Claro, pero hoy temprano el senador Lacalle mostraba su sorpresa por esta iniciativa y decía, bueno, vamos a aprovechar la oportunidad y se tiene tantos flancos débiles el tema educativo, entonces nosotros vamos a tener que decir. Por eso, por eso. Lo veía como el riesgo de que esto fuera en realidad un gol en contra. No creo, no sé. Ya que hablabas tú de pelotas picando, como que acá Daisy Turnay le estuviera regalando otra pelota frente al arco a la deposición. Daisy Turnay ha hecho otras declaraciones recientemente. Ha hecho otras declaraciones recientemente Daisy Turnay y Daisy Turnay ha dicho que no aspira a ocupar otra banca en la Cámara de Diputados y que por lo tanto su carrera política termina en el año 2014 y entonces no me parece nada desatinado que Daisy Turnay se despida del Parlamento haciendo una interpelación una convocatoria al ministro para hablar del tema educación. Me parece un gran acierto. María. El llamado lo que hace Daisy Turnay a mí me parece que está muy bien que es darle una oportunidad al Ministerio de Educación de expresarse en forma integral y organizada cuando en general las noticias que salen son muy sensacionales evité decir sensacionalistas muy sensacionales pero absolutamente parciales y a veces de una cosa se hace un mundo a favor o en contra y se pierde totalmente la visión de conjunto. Me parece que más bien la idea de Daisy Turnay debe ser yo no hablé con ella ni estoy en su pensamiento pero es natural que sea basta pensar un poco dar una oportunidad y me parece muy bien que se dé una oportunidad ya que por lo visto hay franquicias en cuanto a recibir ministros. y es el tema más importante sin duda y es el tema más importante de cualquier país en cualquier momento la educación es siempre el futuro otra cosa que quería decir es me parece también una oportunidad de explicar aunque no se haya hecho con esa intención el tema de la construcción del Banco República a mí me parece que es obvio y natural y me extraña que a todo el mundo les parezca tan raro cuando tiene un bellísimo edificio que ocupa una manzana que es obra del arquitecto Beltroni el de Cerrito y hay bueno el de Cerrito y Zabala que es bellísimo pero que para Banco no sirve ahora las costumbres han cambiado la gente no va a ir a ser atendida en esos lugares de mármol hermosísimos mucho mejor está como espacio para las artes y por último quiero decir algo que es de mi experiencia y me parece que es muy importante que esto sirve según el papel que juegue la prensa se juega muchísimo en el papel de la prensa porque la prensa normalmente está afuera en las comisiones generales y cada uno sale y da su versión y aquello parece yo no sé si se acuerdan de una película que se llamaba Rayomón en que ocurre un asesinato en el bosque y cada uno da su versión y son completamente distintas ¿y por qué la prensa está afuera? ¿por qué no puede entrar? ¿en comisión general? creo que no puede yo tengo la impresión contraria pero en general de todas maneras a lo que se dedica a la prensa acá le encanta ponerte el micrófono en la nariz entonces le preguntan a cada uno y cada uno da versiones tan abismalmente distintas que se puede llegar a perder la finalidad informativa cada uno cuenta lo que dijo él este es horrible la comisión general que tienen que tienen el secreto es cuando se otorgan veñas nada más hay casos en que sí en que se pide un régimen si no las sesiones son públicas en algunos lugares se llama comisión general justamente cuando se hace en privado digamos sin barras yo ahí Mariate terciaría un concepto yo creo que es obligación de los dirigentes políticos saber manejar con eficiencia estratégicamente esa realidad que es la prensa lo que no podemos decirle a la prensa que trabaje de determinada manera si, si, si naturalmente lo que la prensa va a hacer va a hacer difundir lo que sienta que debe difundir en un país con libertad de expresión lo que yo creo que compete a los políticos es ser inteligentes en el manejo de la información para que cada partido tenga un mensaje unificado claro y contundente y no caer en esas yo te diría que en general más que inteligentes son vivos y la prensa pierde la visión de conjunto entonces dice lo que cada uno pensaba ya antes de ese llamado dice lo que tenía como idea preconcebida de esa tensión se nutre el trabajo periodístico es decir las fuentes son siempre interesadas vos fuiste fuente las fuentes siempre tienen un interés que es transmitir su versión de los hechos que es una versión interesada de los hechos el periodista lo que hace es se nutre de todas esas versiones y trata de construir una versión lo más aproximada posible a la realidad a veces lo logra a veces no partiendo de la base la honestidad del periodista habrá periodistas honestos habrá periodistas deshonestos ese es otro tema pero parto de la base de que todos esos periodistas que van a ir a o a ponerle un micrófono o a tomar nota con su libretita van a tratar de de sacar en claro cuáles fueron los argumentos que se manejaron ahí adentro yo he visto muchos casos en los que me tocó tuar y no en que como que ponen poco de su parte cuentan lo que cada uno cuenta y cada uno cuenta pero para eso el político hace su juego el periodista tiene que hacer bien su trabajo bueno volvemos al fondo de la cuestión al fondo de la cuestión yo no hablé al final del fondo ah bueno dale no yendo al tema de la educación a mi me parecía me parece no creo que Daisy Tourné haga este llamado por motus propios no me cabe duda de que de que de que es parte de un acuerdo este partidario me parece sin duda que debe tener que ver con la estrategia que en determinado momento se manejó desde el gobierno de bueno vamos a defender nuestros logros en materia de educación porque consideramos que se está comunicando mal lo que hemos hecho algo que se ha manifestado desde el gobierno y creo que esta es parte de esa estrategia es decir pretender explicar que es lo que se ha hecho en materia de educación que es uno de los grandes temas de Uruguay del presente y del futuro no me cae la menor duda de que es uno de los grandes temas que tenemos que cambiar que seguimos no por culpa de un gobierno en particular pero seguimos viviendo en un régimen educativo del siglo pasado y tenemos que cambiar para el siglo XXI y bueno y ese debate nos lo debemos todos los uruguayos también es cierto que en momentos donde otros temas se han ido por suerte resolviendo la educación ha ido quedando relegada y se ha convertido en ese gran tema pero también es cierto que esos otros temas ya por suerte no están en el tope de la preocupación de la gente como por ejemplo el tema del salario el tema del dinero ¿no? no, yo iba a hacer un comentario cortito hay dos directores nacionales que salieron a hacer el trabajo de pichicho que se llama es decir el trabajo de morder garrones haciendo comentarios en contra de la oposición desde la posición gubernativa y uno de ellos es muy pintoresco es un organizador de caravanas y dice que convocar a los ministros en verano banaliza el tema político y lo transforma en un estado circense y de espectáculo que no genera una discusión productiva que le pueda servir al país realmente que este señor siga dirigiendo los casinos del Uruguay muestra que estamos en una ruleta desde la audiencia hay mucha participación a propósito del tema que veremos charlando pero elijo en particular este mensaje que es una pelota picando para algunos de ustedes Alfredo de la Guada hace años se pregunta que se necesita para que en nuestro parlamento se discuta como en el Reino Unido o en España o sea que se pase al frente y se argumente no como acá en donde los sillones atrofian argumentos está bueno buena la imagen ¿no? es decir sentarse en esas poltronas no ayuda a debatir bien el tema de las poltronas del Senado da para toda una polémica ¿no? son demasiado confortables ¿no? sí, sí provocan son casi divanes no, no provocan son noligencias y hay testimonios gráficos son lindas es discutible que sean cómodas son muy bonitas son muy hermosas son muebles muy finos lo que sí es raro es que colocan son cómodas no te dirían lo que es raro es que colocan a los legisladores en una posición extraña más cercana al descanso que a la concentración hay un tema cultural hay un tema cultural en Uruguay y en general en América Latina de esos largos discursos esa tradición de largos discursos para que quede en las actas y que después años después mis nietos lo lean lo que yo dije por ejemplo yo he participado como periodista de debates en lo que ya se sabe el resultado muchos todos hemos y decir pero bueno decí tu argumento y no repita no se escuchan entre ellos uno va y repite lo mismo que fue lo anterior creo que eso es algo que debemos eso tiene que ver con el sistema educativo también cuántas veces yo siempre me pregunto porque lo he visto en otros sistemas de educación cuántas veces te plantearon durante tu educación secundaria para decir un comienzo de la elaboración es decir deme cinco argumentos por los cuales está a favor de esta teoría y a favor de esta otra usted debe poder ponerse a pensar jamás te lo plantea no te enseña acá la educación te enseñan a llenar cuartillas hábleme sobre la batalla de las piedras tengo que llenar 42 hojas de la batalla de las piedras y cuantas más llene mejor y eso es algo cultural en otros sistemas educativos te hacen preguntas concretas no todos los profesores yo tengo entendido profesores por escribir demasiado o por hablar pavadas le han hecho perder exámenes yo crecí en ese sistema educativo y recuerdo que para mí era un problema porque aparte hasta hoy en día me gusta ser concreto y es realmente un problema pero lo cierto es que en algún momento podría podría pensarse en modificar el reglamento que rige las interpelaciones en Uruguay son soporíferas son quilométricas es un atentado a la opinión pública que trata de seguir no aportando nada porque en realidad uno compite con la columna por decir algo claro claro